Mencionarme dos capitales de países de Centroamérica Ustedes van a dejar pelón la gente Esa es la idea Bueno Bueno peloncitos, ahora vamos a hacer el juego de batalla Lo contaminé Se va a estar contaminando vos pipotas Es que no nos vamos a meter hoy Trae una botella Yo no se cual botella La botella, vos traes una botella? La botaste, no? Ese como Ey pero no se ha fijado en algo Usted que estabamos en plena semana antes No escucharon chicharra aquí casi Si hombre Vean si no sabe Como que no fuera babo No, es que yo la verdad no le pongo importancia así a la No se la verdad A veces ni saben que día estoy Bueno Ahora es tierne Lo único que me gustaba de Semana Santa Lo único que me gustaba de Semana Santa era ver la película La pasión de Cristo Yo la iglesia la iba a ver antes cuando estaba pequeño Pero cuando hacían el drama? No, es que donde yo vivía en mi cantoncito este se pagaban dos coras por ir a verla en un televisor así pero osea Pero como Pero como Osea El ambiente Pero el ambiente de los primos y todo ir a ver Osea Era bonito Era bello A mi era lo único que me gustaba y tenía que esperar hasta que fueran a las 9 de la noche para que vivieran en el 6 Para verla en el 6 A nosotros me gustaba ir a las vejillas para eso A mi no me gustaban las vejillas Yo me dormía A mi me tiraban una toallita y me dormía en el suelo Un típico Que les tiraba una cobijita y una almohada y ya dormía ¿O no les gustaba ir a las reuniones de iglesia de niños solo por refrigerio? No, yo he respetado siempre Cuando éramos niños Aburriando Uy O si la mierda que yo porque los es de Cidal Vamos a hacer el juego Las botellas Y si aquí tengo todos lados Las trajeron toallitas Y como Ya sé que van a jugar Trajeron toallas Ya sé Quiero mejor Prenda Pero hagamos lo más interesante Come Hay que elegir dos cosas ajá y pregunta o no sé una pregunta difícil no preguntas no al menos que no las responde pero si no las responde pero es que yo me la pongo vacuna pero échale agua a la botella porque no se vaya en el volador vamos a iniciar aclarar mira ponerse ahí una así recta si la botella gira hacia adentro de estas dollinas te toca a vos si la botella gira hasta este rumbo y hasta la división de este palo es decir de la llena hacia este palo es porque me toca a mí y si la botella gira hacia esta dirección de la llena y hasta esta dirección del palo a la fátima vaya fátima déle ver tú usted va a hacer la pregunta es decirme en la fecha de independencia de el salvador hable fuerte la fecha de la fecha no es el que del tiempo porque no votar todo el día también otra otra pregunta crece no una vez no entonces vaya que te empiezas a quitar entonces 1822 creo que si no puede me recorrer yo sé cuáles pero cuánto tiempo 30 segundos a póngalo y para 30 segundos de ropa hija de ropa que por los calcetines empezar pero menos de las cosas y solo uno la va a poner fácil mencionaba dos capitales de país mencionamos los capitales de países de centroamérica 2 capitales de países de centroamérica esta fácil esta fácil no sabes ninguna que barba te des tiempo todavía por si quieres respondermos te pasaron 20 segundos 5, 4, 3, 4, 2, 1 nos veremos más adelante bueno seguimos entonces con la dinámica para que te vas a quitar Sucia? no se te vas a quitarme algo bello puedes empezar por la chemi todas las prendas no las prendas esas no te valen prendas esas ropa la camisa dale la camisa dale no pero es que tenes que no la camisa después si no nos van a limitar eso y no es como bikini conteste Beto bueno continuamos siguiendo bueno vamos a quitar la camisa vamos a quitar la camisa para que no vaya a vender tantita por que peligroso uy ya es postiza ni callate ven tiene más que Dios quiero ver le ponete a la toalla se ve rico se ve rico se ve rico vale dale a mi me toca acomodas bien esta llena que esta mas pegada aqui pegada aqui al cemento va a la Fatima le toco vaya Fatima le toco vaya Fatima le toco vale dale pregunta Beto a Fatima vaya dame la otra señal Beto la huella la huella la huella ella me ha dicho si la huella si la huella vaya mencioname este dos comidas típicas de México no usted se paso con eso un poco se ve no solo este los tacos los tacos los tacos los tacos los tacos de Fatima cállese no le estoy ayudando no creo que esa pregunta estaba mas que es que esta pichando bien cabezona cabezona son raros nombres no molestes imaginate te salga un pretendiente mexicano lo decepcionado y todo el público dice solo los tacos solo los tacos ya estuvo te acabo tu tiempo la sopa tortilla los burritos las gringas creo que si yo dale gira la voz dale vos si toca prenda ahhh si te toca también si te toca también no te toca al chile no te toca al chile no la vas dentro no te toca al chile no te toca al chile es cuando si te toca de todo primero un arito pero la otra prenda si te va a tocar por eso dale eso rápido una que sea fuerte no quisieron que me quitaran los calcetines yo Sí, es que le está haciendo mucho favor a esta. Y no agradece. Dale, rápido. La Susi. Otra pregunta, rápido. Quiero ver. Mencioname... El equipo de fútbol te prueba. ¿El equipo? Sí. Mencioname cinco equipos de fútbol europeo. ¿Qué? La Europa. No, es que yo no sé de fútbol. Hay dos principales. Los blancos. Real Madrid. Uno. Dos. Que ha jugado fútbol. Que participó en la selección de El Salvador. Que fue a México a competir. No. No. Bueno, hoy te toca. ¿Tú como quieras? El bra. Ajá. Bueno. Ustedes van a dejar pelo en la gente. Esa es la idea. Un abrazo. Sí. No. Pero es que hay que hacerlo más rápido porque mucho tiempo no. No se pierde el próximo video. Para eso nos veremos en la próxima. Pues. En la segunda parte porque faltan estas dos muchachas. Segunda parte entonces. Y ustedes quieren ver eso. Tienes pelu. Tienes pelu.